Pregunta sobre el texto diario ¿Recuerda usted? Pregunta número 1 El libro de revelación capítulo 2 versículo 2 nos dice Conozco tus hechos y tu labor y aguante Y que no puedes soportar a hombres malos Y que pusiste a prueba a los que dicen ser apóstoles Pero no lo son Y los hallaste mentirosos De acuerdo con el texto de hoy ¿Qué advertencia nos hace revelación capítulo 2 versículo 2? A. No tener cerca a los mentirosos B. No creamos de inmediato a quien afirme que Jehová Le ha dado una responsabilidad especial C. Que debemos soportar a los hombres cuyo corazón sea malo D. Tener reservas con quienes nos ponen a prueba La respuesta correcta es la opción B. No creamos de inmediato a quien afirme que Jehová le ha dado una responsabilidad especial Los hermanos a quienes Jehová ha ungido son modestos Y no están publicando la responsabilidad que Jehová les ha dado a todo el mundo Únicamente como ilógico hablan con los ancianos Y en muchos casos nos enteramos que es ungido en la cena del señor Cuando los vemos participando del pan y el vino Pregunta número 2 ¿Qué característica sobresaliente tienen los ungidos? A. La sinceridad B. La prudencia C. La paciencia D. La humildad La respuesta correcta es la opción D. La humildad Aunque tienen todas las características anteriores Es necesario que cultiven la humildad Ya que al tener un privilegio tan importante Quien no desarrolla la humildad Fácilmente le podría pasar lo que le sucedió a algunos reyes de Israel Que al tener algo de poder Se llenaron de orgullo Y cometieron faltas que entristecieron a Jehová Un saludo Quien no desarrolla la humildad